¡Magnificat! 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 ¡Anima mea dominio! Queridos hermanos del peregrino zapopano, el motivo de este atrevimiento delante de ustedes por medio de este medio de comunicación es para informarles que últimamente hemos sabido como años anteriores que ha habido algunos hermanos que han estado llevando la imagen de Nuestra Señora de Zapopan a sus hogares ostentando que va de parte de nosotros de la Basílica. Solamente les hacemos de su conocimiento que la imagen de Nuestra Señora de Zapopan es llevada solamente por los frailes de la Basílica, es custodiada por nosotros y ninguna persona ajena a nosotros puede llevarla a alguna parte. La imagen para poder ser llevada a algún lugar, estamos hablando de parroquia, algún colegio, tiene que ser solicitada directamente a la Basílica y es el arzobispado como señor Ramiro quien da una carta de reconocimiento para que esto sea así. Si ustedes saben que alguien lleva la imagen a su casa o con algún vecino, por favor de llamar a la Basílica y reportar esta situación. Del mismo modo, algunos ostentando el hábito como el nuestro, se hacen pasar como frailes también portando la imagen, esto es de manera inadecuada. Tienen que tener una credencial que es de la provincia nuestra, firmada y sellada por parte de la Basílica. Les agradecemos que nos ayuden en esta labor, puesto que es necesario que corricamos estos abusos y a estas personas que están obrando de manera inadecuada, donde les destengamos este proyecto para no confundir a todos nuestros fieles. Agradeciéndoles como siempre, su compañía con nosotros por medio de este medio de comunicación. Les invitamos a que sigan los recorridos de Nuestra Señora de Zapopan por medio del peregrino Zapopan. Dios les bendiga. ¡Magnificat, magnificat, magnificat anima mea dominum, magnificat!